el que va que pasa que en un nuevo vídeo parece seguramente ganar y en esta ocasión estamos aquí en otro vídeo más y el día de hoy nos encontramos en la beta de minecraft 1.7 punto 0.5 de 4 si no me conocía soy cualquier bienvenidos a canal te recuerdo que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita porque el día de hoy te traigo qué es y cómo encontrar una luz que te contaré todo sobre cómo encontrar fácilmente una de ellas o cómo identificarlas al igual que unas cuantas curiosidades para saber y distinguir las luces así que bueno sin más nada comenzamos con este vídeo y bueno 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 ya estamos dentro del vídeo y estamos dentro de la partida y todo comenzar a comentar todas las cositas sobre cómo encontrar y qué es una luz comenzamos por cómo encontrarla al igual que cómo identificarlas una de las más conocidas es por el árbol de azalea este árbol de azalea siempre se generará con un bloque de raíces bajo de él y se identifica fácilmente debido a que contiene flores y estas hojas distintas la verdad son muy diferentes como ven a unas hojas normales estas son más claritas y picamos a un costado de él encontraremos una luz que podrán ver que las glow berries hacen todo el trabajo de iluminación no es necesario traer aquí 50 están de antorchas o una posición de visión nocturna la verdad que ya de por sí están muy buenas recuerda que esta semilla la tendrás aquí al ladito en mi top de semillas para minecraft al igual que la segunda manera de identificar que hay una luz que debajo es por la vegetación del exterior es decir si en el exterior se generan muchos árboles con lianas al igual que en la vegetación como lo es en este caso esta mini montaña y ojo que esto no sólo puede ocurrir en bosques también puede ocurrir en desiertos en mesas en sabanas en cualquier tipo de bioma menos el del océano obviamente como ven este entorno está lleno de lianas y como les digo aquí les dejaré en esta tarjetita mi top de seats para que vean que esto es 100% real y no las coloque yo y como ven debajo tenemos la luz que dicho esto pasamos al siguiente punto que sería que es una luz que las luces o cuevas exuberantes vegetadas serían este tipo de cuevas que ven a continuación y como su propio nombre lo dice están muy vegetadas repletas de vegetación de plantas de musgo y de diferentes tipos de hierbas por todos lados al igual que aquí se pueden generar muchos extracts por así decirlo no sólo de arcilla normal sino que bloques de arcilla en sí y esta también puede contener agua y dentro de esta agua sería el hábitat natural y donde más ajolotes es para un haría y bueno dicho esto les presentaré a continuación los bloques de las luz que están repletas y el que más abundan sería el bloque de musgo este se puede exparcir por varios bloques y en este le utilizamos el polvo de hueso en este caso obviamente no sale mucho porque esto ya está rodeado de musgo también tenemos otra variación de esta que sería el tapete de musgo al igual que tenemos ya la vegetación en sí que serían las aceleas con flores y las azaleas normales estos son unas especies de arbustitos que se generan en estos luz y haciendo clic derecho con polvo de hueso en cualquiera de estas dos podría crecer un árbol de azalea ahora mismo no crece ya que estamos debajo de la tierra y en la luz pero más adelante se los mostraré está también por así decirlo como plantas acuáticas se podrían generar las pequeñas drift leaf y las big drift leaf al igual que en estas cuevas se genera mucho esta planta llamada es por el blossom o flor de espora esta misma desprende unas partículas de ella madre me viene un poco lejos y he encontrado un árbol partido a la mitad bueno pasamos al siguiente punto que serían los árboles como ya les mencioné les dije que si colocamos un arbusto de azalea floreciente o uno normal y le daremos un bomil que sería este árbol de azalea igualmente como ven pongo uno sin flores y de igual manera crece el árbol de azalea debajo de éste pueden crecer unas raíces está como su mismo nombre lo dice se llama tierra con raíces y también al llegar hasta abajo de las luz que debajo de estos mismos árboles de azaleas podríamos encontrar esta llamada raíces bueno el último punto serían las vallas resplandecientes por su traducción al español estas se podrían generar en cualquier bloque menos las hojas y como ven aquí tenemos unas cuantas de estas vallas luminosas y bueno a esta misma si le hacemos clic derecho con polvo de hueso crecerán estas vallas resplandecientes y al volverles a hacer clic derecho nos soltarán otras más de esta manera podríamos farmearlos y se preguntarán que vaya prefiere el zorrito las normales o las resplandecientes y la respuesta es que las dos como ven pueden agarrar cualquiera de estas al igual que yo les puedo alimentar con ellas y si obviamente es un alimento natural de las cuevas y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy dale like si es que te ha gustado suscríbete a mi canal para llegar rápidamente a los 200 suscriptores que estamos cerca y así poderles traerle el especial 200 suscriptores que la verdad está muy chetado está muy buen arduo estoy seguro que les va a gustar y salgo en la que todos ustedes podrán participar así que bueno recuerda darle like a este vídeo si te ha gustado activar esa campanita para ser primero mis estrenos y vídeos diarios y si diarios son diarios así que bueno esto fue nightwolf03 y hasta la próxima gamers soy la oveja de saturno te lo hago así de chulo mírame tirada en el sofá y aún así te destruyo yo no hago bebé yo hago pam pam si tienes un problema habla con mi abogada y